También está incluido en el género, o sea, en estudios de género también están incluidas las minorías sexuales y cómo, por ejemplo, en el siglo XX, como usted ha mencionado, hay mucha discriminación y muchas veces se escondía mucho esto de tener otra opción sexual. Y si eso dificulta los estudios por la falta de fuentes, ¿cómo se podría abordar, digamos, en este caso? Porque hay varios que son rumores, se dice, pero ¿cómo podríamos nosotros abordar esas fuentes? Bueno, vamos a ver, yo creo que está ya muy implantado que la historia de género, que debería ser género, masculino y femenino, es femenino, ¿no? Yo hablo de géneros en general para entendernos, pero yo pienso que la historia de la homosexualidad o de la transsexualidad, pues, en sí mismo son temas específicos, ¿no? Porque supondría, pues, un género distinto, pues, creo que no, porque ya te cuenta que la palabra género sale de la lingüística, ¿no? Y entonces hay género masculino, género femenino, son especialidades, más bien se suele hablar de orientación social, o de sexualidades periféricas, etcétera. El tema de fuentes es general, no es solo, es para todo, tenemos que... Yo hago historia de las mentalidades, ¿no? Historia social e historia de las mentalidades. También se decía que no hay fuentes, y hay fuentes, claro que sí, porque todo lo que es una actividad humana se acaba teniendo su reflejo en las fuentes que se conservan, ¿no? Y el asunto es que hay que buscarlo, y a veces hay que darle la vuelta a la fuente, es decir, la intersexualidad, históricamente es el hermafroditismo, el intersexual era, históricamente se le llamó la hermafrodita, ¿no? Yo que sé, la sexualidad, pues tenía, perdón, la homosexualidad tenía otros nombres, como ya sabemos, hay que buscar a través de otras palabras, como siempre hacemos los historiadores, utilizando los términos actuales, tenemos que buscar los términos históricos de cada momento que se refieran a eso, y encontrarlo, pues yo que sé, sobre todo fuentes en el mundo judicial, en la vida cotidiana, en las crónicas, en tantas cosas, y sobre todo cuando hay polémicas, debates, yo me refería al tema de Enrique IV de Castilla, es que tiene que estar ahí, porque cuando hay un tema como ese, tus adversarios políticos, en ese caso, lo utilizan, ¿no? Y por lo tanto queda rastro en las fuentes, claro que sí, probablemente cada tema necesita su propia metodología, etc., y habrá que buscarlo y hacer lo que se pueda con las fuentes, pues haciendo historia comparada, estar reflexionando, utilizando todo lo que sabemos sobre ese tema, estudiado por otras ciencias sociales, un trabajo que hemos hecho en otros momentos de la evolución historiográfica, con temas que parecían muy difíciles, se empezó con la historia política, ¿no?, porque las fuentes son muy evidentes, ¿no?, crónicas políticas, memorias de políticos, cosas de esas, pero después con la economía parecía que no iba a haber fuentes, y hubo, sobre todo, fuentes notariales, con las mentalidades, decía Schoch-Divy, que está en todo tipo de fuentes, la mentalidad, la manera de pensar, de sentir, etc., solo en las mujeres se dijo, porque, en parte con razón, porque las mujeres aparecen menos en las fuentes, y se hizo historia de las mujeres a todos los niveles, y se puede hacer historia de las sexualidades periféricas, buscando los resquicios que nos presentan las fuentes. De eso no nos debe quedar duda ninguna. Lo único que no aparece es lo que no se busca. Lo único que no aparece a la hora de buscar datos para hacer una investigación es lo que no se busca. Y aquí estamos, en cuanto a lo de sexualidades, opciones sexuales minoritarias, en el principio de todo. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo? Porque no hay referencias bibliográficas, si las hay, son escasas. Quizá Estados Unidos hizo algo más, etc., pero muy escasos, ¿no? Entonces, por ahí queda mucho camino por recorrer, y quizás para historiadores que inicien sus investigaciones y que pueden llevarlas adelante, pues sean homosexuales o no, sean transexuales o no, etc., ¿no? Porque hay que buscar la transversalidad en la medida de lo posible. Es decir, por eso insisto tanto yo que para hacer historia de la mujer no es necesario ser mujer. A veces son colegas queridas, queridas colegas me han dicho a mí, bueno, no, porque a lo mejor no entiendes. O sea, no, te falta la sensibilidad. Bueno, si es así, no habríamos podido hacer historia social, historia de las clases populares y de la conflictividad social, porque la mayor parte de los historiadores pertenecemos a una élite académica. No trabajamos con las manos, y se ha hecho muy buena historia social, y se puede hacer muy buena historia de género, y se puede hacer, bueno, y se ha hecho muy buena historia de género, y se puede hacer buena historia de las opciones sexuales minoritarias, y lo están pidiendo a gritos, porque es una historia terrible, además. En España quizá hunda un poco en ese sentido la persecución del franquismo sobre los homosexuales y todo eso. Y es una cosa terrible, aunque todo lo que tiene que ver con la dictadura en España es todo terrible, ¿no? Porque fue un régimen muy represivo, pero es distinto cuando hay una motivación política, y cuando lo que hay es un desprecio por el ser humano ese que simplemente tiene otra manera de entender la sexualidad. Esas son las cosas que cuentan, todo lo que está saliendo a la luz, es conmovedor y tremendo, lo cual debía conmovernos a los historiadores y animarnos a ir en esa dirección. No solo en lo tocante a estas sexualidades, sino también a incluir más el enfoque de género, de género femenino.